Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre el métano, un producto y componente clave del proceso de extracción en Nuevo México. Hoy estaremos hablando sobre los daños del métano al medio ambiente, y por qué se está empeorando, y cómo especialmente en Nuevo México, los contribuyentes y ciudadanos están afectados sin importar en qué esquina del estado que se encuentre. El gas del métano existe naturalmente en la atmósfera, pero los niveles grabados continúan a subir a un ritmo altamente. Científicos están de acuerdo que esto se debe a la industria del petroleo y gas. Cuando el métano es filtrado a la atmósfera directamente, se queda en la atmósfera por más tiempo que el dióxido de carbono, otro gas de efecto invernadero común, y por lo tanto tiene un gran impacto por libra que muchos otros gases. A veces, el métano es ventilado a propósito como otros subproductos de petroleo. Además, los gasoductos y los oleoductos dependen de la presión del gas natural que se está rompiendo, y supuestamente llamado metano filtrado, en realidad cuenta por una cantidad significativa del métano total que se encuentra en el aire local de Nuevo México. Recientemente, una tubería de gas natural, métano, estalló del Golfo de México y tuvo una fuga de gas durante un tiempo desconocido hasta que se encendió, creando imágenes espantosas, pero resultando lo peligroso y prolífico que es este supuesto producto. El incremento de métano en la atmósfera es por causa de la naturaleza de donde se está produciendo la extracción de petroleo en este momento. La cuenca pérmica que está debajo de Nuevo México y Texas tiene una mayor concentración de métano que muchas otras petroleras. Con el aumento de perforación en la pérmica, también aumenta el métano. Debido a que se encuentre tanto métano junto con el petroleo, muchas veces se ventila o se quema. Pero además los efectos negativos en el medio ambiente, porque el métano tiene valor monetario, las compañías petroleras también están literalmente quemando dinero. A ellos no es suficiente dinero para preocuparse, pero a los estados como Nuevo México se estima que los ingresos de este métano perdido llegan a $244 millones por año. Gracias por ver el video.